Cantabria y Euskadi quieren permitir la libre circulación entre ambos territorios desde este viernes, cuando pasen a la nueva normalidad. Miguel Ángel Revilla e Iñigo Urcullo mantendrán un encuentro el jueves en Vitoria. Mientras el presidente Cantabro lo da por hecho, el jefe del Ejecutivo Vasco someterá esta decisión a la consideración de su gobierno. Ambas comunidades han destacado siempre la importancia de la movilidad entre ambos territorios para la reactivación de sus economías. Ya hubo intentos de permitir el tránsito entre provincias del norte, pero los casos de coronavirus en hospitales de Euskadi los frenaron. La consejera de Salud del País Vasco ha asegurado que los brotes de Bilbao y Vitoria están controlados y que la situación epidemiológica en Euskadi es muy favorable, por lo que el Lendakari deberá decidir si levanta el estado de alarma y se pasa a la nueva normalidad antes del 21 de junio o si se mantiene hasta esa fecha. El Ejecutivo Cantabro tiene ya muy avanzado el decreto que establecerá el paso a la nueva normalidad, que publicará el jueves en el Boletín Oficial de Cantabria para su entrada en vigor el viernes. El decreto estará acompañado por una orden de la Consejería de Sanidad en la que se regularán todas las actividades y servicios posibles en tanto no exista una vacuna que permita acabar con el coronavirus. Hola mi amor, ¿qué tal estás? ¿Te has pasado bien?